Gracias muy bien, vamos a los cerillos porque tenemos toda la carga explosiva que van a disfrutar por lo pronto. Gracias Choco amigos, estamos listos, vamos a levantar la antorcha de la felicidad, ¿sí o no? ¡Sí! Con la primera encomienda musical, suelta a la Sergio. Gracias Choco. La puerta, y se trata nada más de los cañonazos, cañonazos, aquí está la Sonora, cañonazo muchachos, adelante. ¡Ay, pérdola para todos que explote, vámonos! ¡Ay, pérdola para todos que explote, vámonos! La puerta, y se trata nada más de los cañonazos, 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 cañonazos. La puerta, y se trata nada más de los cañonazos, 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 cañonazos. La puerta, y se trata nada más de los cañonazos, cañonazos, cañonazos. La puerta, y se trata nada más de los cañonazos, 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 cañonazos. La puerta, y se trata nada más de los cañonazos, cañonazos, cañonazos. La puerta, y se trata nada más de los cañonazos, cañonazos. La puerta, y se trata nada más de los cañonazos, cañonazos. La puerta, y se trata nada más de los cañonazos, 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 cañonazos. La puerta, y se trata nada más de los cañonazos, cañonazos, cañonazos. Sonaron los cañonazos, cañonazos, cañonazos. Ahí, cuando toca la sonora, la sonora, cañonazos, cañonazos, cañonazos. Sonaron los cañonazos. ¡Bravo! Un aplauso con la ternura, la calidez de primavera, sobre todo con estos impactos, con estos cañonazos. Para cimbrar cada molécula de nuestra anatomía. ¿Cómo está el aplausote? ¡Bien! ¡Excelente! Para decirles, amigos, que aquí en el seminario, en el seminario, en este ejercicio del país de semana, la inspiración y los pasitos, con esos requiernos de alto impacto, se están tejiendo, pero con las recomendaciones médicas preventivas de la Secretaría de Salud, que atrapa en esta coordinación perfecta mi compañera Marlene López González. Y tal y como lo anticipó el Choco, hoy es un punto importante aquel...